¿Qué pasó con eso de que Zoro quería ir a la tumba de Ryuma? Desde allá, en el arco de Thriller Bar cuando conoció a Ryuma, el zombie al menos que estaba en posesión de la sombra de Brook, formaron una relación de respeto que terminó en entregar su espada a una cocteau, la Shusui, a Zori. Ya en Wano, cuando está peleando con Onimaru, Zoro refiere que quiere ir a la tumba de Ryuma, seguramente para darle los respetos necesarios, entendiendo que le dio su espada impresionante. Pero ya terminó Wano y nunca vimos a Zori yendo a la tumba. Y es que muchos pensaban que Wano sería el arco de Zoro y sería desarrollado tanto él y su pasado, pero evidentemente no fue así. Pero bueno, la gente lo que le pide a Oda de Zoro solo son peleas, momentos épicos, los obtiene, pero no hay desarrollo. Ojalá en el futuro lo desarrollen literariamente.